Locos negros que me hechizan, locos labios que deseen Como en los sueños ahora eres vida Fuego ardiente, piel de seda, que se eriza A la paz de cada vez Llego hacia ti, con mi caricia A sentirte, jamás, de cada vez Fuego ardiente, caricia, mucho más Queda en mi sentir A sentirte, jamás, de cada vez Como en los sueños ahora eres vida Fuego ardiente, caricia, mucho más